Ven, ven, párate, párate para que te mire, párate gordito, párate, gordito, párate, vente pa' acá, vente pa' acá, ven, ven, párate, párate para que te mire, párate gordito, párate, gordito, párate, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. ¡Ven! ¡Ven! ¡Párate! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ven! 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 ¡Párate! 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 ¡Ven! 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 ¡Párate! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ven! ¡Ven! ¡Párate! 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 ¡Ven! ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate! ¡Ven! 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 ¡Párate! 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 ¡Ven! 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 ¡Párate! 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 ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Ven! ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate para que te mire! ¡Párate gordito! ¡Párate! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate para que te mire! ¡Párate gordito! ¡Párate! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate para que termine! ¡Párate gordito! ¡Párate! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Párate! ¡Párate para que termine! ¡Párate gordito! ¡Párate gordito! ¡Párate! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá!